Retuiteando un tuit. Bueno, pobre Fox, mira. Descalificándolo por su ascendencia judía a... No, no, mira, pobre Vicente Fox, porque... Vicente Fox, por lo que he estado oyéndolo, por lo que dice en su tuit, es que no lo oigo, como que está llegando a ver los ochentas, ni modo. Pero va a ser muy sucio esto. O sea, esta campaña antijudía, antisemita contra Claudia Seymour, a mí me ofende. Sí, para mí también. ¿No? Por supuesto. O sea... Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt, y nos encontramos el día de hoy a viernes 8 de septiembre del 2023. Antes de comenzar con la información, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues comenzamos con la información del día de hoy, donde el periodista Eduardo Ruiz Gili defiende a Claudia Sheinbaum y estalla contra Vicente Fox. Dice que ya le quiten el celular, y así lo comento. Conozco gente que llega a los 80 años muy bien, pero Vicente Fox está desquiciado. Con todo lo que postea desde su celular. Y otra sinvergüenza que se metió contra el presidente y Claudia Sheinbaum fue el Ormontajes y el Globo Xochitl Gálvez. Haciendo noticia a modo de burla, lo del bastón de mando, este pseudo periodista también le quedó el saco con lo que comentó y dice Eduardo Ruiz Gili, habrá una campaña sucia, con mucha estupidez, y que se metan con Claudia Sheinbaum como lo están haciendo, a mí me ofende. No se lo pueden perder, mexicanos. Vámonos con el intro y comenzamos. Pero todo lo que está diciendo mucha gente que está escandalizada porque se comportó como un reino. Es que mira, la gente que no le va a Morena o al presidente, o porque le caigo el presidente, o Claudia Sheinbaum, lo que tú quieras, no va a tolerar nada en ellos. O sea, alguien me decía, es que el vestido que tiene a Claudia el otro día, pues ahí se hizo un vestido muy bonito. Yo, que de moda, que de moda no sé nada. El que traía ayer, cuando recibió el bastón de mando, me pareció que iba impecable. Entonces, pero le van a criticar todo, van a decir, ¿por qué se pone a tuendos indígenas si no tiene nada de India? No me frieguen. O sea, es la crítica estúpida, vacua. Si van a criticar, háganlo bien. Por eso, López Obrador es, en cierto punto, invulnerable. Porque las críticas son la famosa doble K, que el viejito, que el pelito de algodón. ¿Cómo se viste? Por favor. La crítica es de tercera. Yo creo que el bastón, desde mi punto de vista, es un acto simbólico, de acuerdo a unas ideas, a un proyecto que se tiene ahí. Y son las ideas de Morena, ¿puedes estar o no de acuerdo con él? ¿Legal y constitucionalmente afecta? Pues no, cero. Yo creo que ahí va a ir de una legalidad, ¿eh? No, 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 por supuesto. Es un símbolo, el presidente se le ocurrió. Yo recibí el 1 de diciembre del 2018, el bastón de mando, de los representantes de 64 grupos indígenas. Ahora se lo voy a dar. ¿Cuál es la bronca? Es un proyecto, es un cambio, es lo que quieren ellos. Mira, lo que vamos a ver en estos próximos meses, hasta que lleguemos a la elección, va a ser críticas estúpidas, críticas contadas muy inteligentes. Análisis bien pensados, de ambos lados. Pero va a ser muy sucio esto. O sea, esta campaña antijudía, antisemita, contra Claudia Simón, a mí me ofende. Sí, para mí también. ¿No? Por supuesto. O sea... Oye, lo que suscribió Fox retuiteando un tuit... Bueno, pobre Fox, mira. Descalificándolo por su ascendencia judía a... No, 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 mira, pobre Vicente Fox, porque yo lo conocí en... Yo conocí a Vicente Fox desde el año 73, 74, cuando él era el director de Mercadotecnia de Coca-Cola. Y fue un gran director de Mercadotecnia, después un gran director de Coca-Cola, que no es una empresa fácil, hay que decirlo. Y lo vi durante su campaña de gobernador, lo vi como su campaña de presidente, vigoroso, lúcido. Pero ahora veo que Vicente Fox, ya tiene 80 años, también hay que poner en cuenta eso. Hay gente que llega muy bien a los 80, vean los Rolling Stones, acaban de sacar un álbum nuevo después de 18 años, y hay que saber que Jack lo brincando por todos lados. Hice 81 años. ¿Y saben a quién invitaron como cantante huésped en su nuevo álbum? ¡A Paul McCartney, que tiene 81 años! Bueno, hay gente que llega muy bien a los 80. Vicente Fox, por lo que he estado oyéndolo, por lo que dice en su tuit, es que no lo oigo, como que está llegando bien a los 80. Ni modo, así es. A unos tal vez nos toque mal, a unos nos tocará bien. Es la genética, como te cuidaste, etcétera, etcétera. Pero sí vamos a ver mucha estupidez. El bastón de mando con todo es derecho, y no me gusta, pero tienen el derecho de hacerlo. Sí, y no hay ninguna ilegalidad. También escuché otros argumentos donde decían que no hay fundamento constitucional. No tiene que haber fundamento constitucional para hacer una cosa partidista en un restaurante. Fue un evento interno de un partido. Es como una organización de ventas que te da una medalla. Oye, no, esa medalla no está reconocida por la Constitución. Pues vete al diablo. Estamos viendo mucha tontería. Y lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver quién es más inteligente en esta gesta presidencial. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon a Ruiz Gili. Comparando a unas estrellas de rock llegando a los 80 años con una calidad de vida excelente, aún con sus excesos. Y un desquiciado que con sus excesos, como dicen vulgarmente, si lo fumas y no lo controlas, pues déjalo papito, ¿no? Porque realmente estás haciendo, estás haciendo la burla de México. postea babosadas. Le tomó una foto a Margarita Zavala. Este, qué tremenda foto, que no la voy a difundir. Me imagino que ya la vieron, que se hizo muy, muy viral, desgraciadamente, colocando, posteando babosadas el día de hoy, chingona, chaladora, se burlaron, como no se imaginan, en las redes sociales. Ya deja el teléfono, que te lo guarde la enfermera. Están muy buenos los comentarios que le tiran a Vicente Fox. Y, por otra parte, para no quedarnos con este desquiciado, este, pues sí, como lo posteé en mi, mi miniatura, este sinvergüenza, los montajes, también le ardió mucho sobre el bastón del mando, entregando el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Y se burló. Escúchenlo. Entonces, precisamente concluyó esta entrega del bastón de mando que representa a los pueblos indígenas. Se había dicho, Carlos, que iba a ser privada, que iba a ser petit comité, nada más unos cuantos, pero al final de cuentas, resultó ser un evento, pues, improvisado, a las afueras de este lugar. El presidente tomó el bastón, se lo entregó a Claudia Sheinbaum, un pardo, ya como la nueva coordinadora para los trabajos de la transformación. Y, bueno, pues, esta Claudia dio unas pequeñas palabras. Dice que lo tomó con orgullo y compromiso y que seguirá trabajando por la unidad y evitar la corrupción en México. También recordó las elecciones del 2006 y todo esto que escuchamos cada mañana que el presidente hace referencia. Es como si hubiera dado un discurso de los que estuvo dando durante su gira, su gira como aspirante para hacerla ahora la coordinadora. Y, bueno, Carlos, en este discurso, pues, sí recordaron a Marcelo Ebrard. Él le dijo que las puertas de Morena están abiertas y que espera que pronto tengan comunicación. Hablando de Marcelo Ebrard, se le preguntó cuando iba llegando al dirigente nacional de Morena, a Mario Delgado, y todos le estábamos preguntando, Mario, ¿ya tuviste contacto con Marcelo Ebrard? Y lo único que hizo Mario fue bajar la vista, esquivar las cámaras, esquivar los micrófonos, y no dijo absolutamente nada. El gran ausente, desde luego, pues, se fue Marcelo Ebrard. Y hay alrededor de unas 500 personas que en este momento, pues, le están haciendo, pues, vaya, están esperando a que salga el presidente y acompañando a Claudia Sheinbaum ya rumbo a Palacio Nacional. Y de esta manera, pues, ya concluye este, pues, este evento. Carlos. Oye, Amado, ¿este mensaje a Ebrard es de parte del observador o es de Claudia Sheinbaum? ¿Quién dijo? No, es de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tomó un micrófono con una bocina que apenas se alcanzaba a escuchar y estuvo hablando de todas las historias que recordó con Andrés Manuel López Obrador la historia y en un momento sí tocó a Marcelo Ebrard y le dijo que las puertas estaban abiertas y esto, pues, indica que efectivamente no ha habido comunicación con el excanciller mexicano. Carlos. veo las imágenes que nos mandas. Tristísimo eso, ¿no? Recuerdo que en este programa comentamos que, caramba, la unción de Xochitl Galvez en el Ángel de Independencia habían ido 10 mil personas y se nos hacía se nos hacía muy triste para, bueno, esta entrega del bastón de mando que, bueno, la estuvieron promocionando por días y diciendo casi como casi como si fuera la toma de posesión. Así es. Un puñado de corcholatas derrotadas, un puñado de gobernadores, un puñado de obradoristas y se acabó. O sea, se ve tristísima la imagen, ¿no? Y pues bueno, mexicanos, ahí escucharon las palabras de los montajes donde está comparando peras con manzanas. Primero, vamos a ser muy claros de que o se hizo tonto o es muy perico porque el periodista que está hablando comenta este evento en este restaurante lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sin difundir con medios nacionales. No como lo hicieron con Xochitl Galvez que todos los canales a nivel nacional, todos los canales chayoteros estaban pidiendo a gritos vayan, vayan al ángel por Xochitl Galvez. Y fue triste a comparación de esta cena, esta cena que era privada este evento que solo era con su gente más allegada del presidente. Pero al final improvisó y dijo, bueno, vamos a salir a las cámaras ya que hay gente afuera y demostrar este momento que los tiene ardidos, así tal cual, furiosos. Así que, eso de que porque hubo poca gente, porque no era un evento al público, el presidente siempre ha actuado de forma de que primero su gente que era algo este privado y luego dijo, pues vamos a mostrarlo a todos los ciudadanos. Esa es la diferencia. No hizo una ovación, no quiso porque si no llena el zócalo y lo sabe. Hubiera sido tremendo, pero no quiso opacar el momento de Claudia Sheinbaum, no quiso hacer un show. Imagínense si con poco andan pataleando, imagínense si hubiera llenado el zócalo. No, iba a ser una locura. Y porque también dije que son chingales mexicanos, porque salió el globo, exactamente, salió el globo igual y le rió tanto porque en su evento, porque su su dedazo fue una entrega de un papelito abierta al público, gritado a los cuatro vientos de los chayoteros y no fue gente. Esa es la gran diferencia. Y no les voy a poner todo lo que dice, odio escuchar a veces a los chingales y dice la presidencia no se hereda con un centro imperial que tiene que ver el centro imperial con el bastón del mando. Realmente todo les duele, lo dijo el periodista Doris Gili, esta campaña sucia se le está saliendo de las manos a Xochigalve, le está saliendo este lo lo que hacía antes en la típica TV y eso lo hace el ridículo. Puro ridículo, porque aquí lo que es importante no es lo que ellos piensan, sino lo que piensan los ciudadanos y por eso yo se los leo mexicanos, le leo que postean en sus cuentas oficiales hasta lo puso fijado imagínense que cinismo de esta mujer ay Dios mío le pusieron lo que si es verdad es que nunca serás presidenta de México le entregó simbólicamente la estafeta del movimiento que él fundó la banda presidencial se la daremos nosotros no te apuntes Dino Madrid que bien que buena le diste realmente muy bueno le pusieron pueblo eso va a enojar a muchos a los conservadores ellos prefieren que les digan ciudadanos de bien gracias al al saga le puso a la próxima va a decir por el bien de todos primero los pobres o por qué tanto el parecido de narrativa y es que bueno para que se entienda bien mexicanos y no poner el video Xochitl Galvez ya está hablando como el presidente Andrés Manuel López Obrador está tocando esas palabras para llegar a la gente no tiene identidad esa es la palabra y cuando no tienes identidad tienes que este copiar a la gente que admiras y esa es la verdad Xochitl Galvez admira al presidente Andrés Manuel López Obrador aunque le arda lo admira y y como muchos como yo igualmente mortal y los de la oposición están frustrados de decir cómo es que ese personaje puede llegar al corazón de los mexicanos cosa que es lo que ellos no tienen cosa que no tiene el globo de Xochitl Galvez y por eso ahora está imitando al presidente Andrés Manuel López Obrador deben escuchar cada palabra que dice ahora y se asemeja mucho a cuando hacía las campañas del presidente se ve que está viendo las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador de todas sus entrevistas de cómo hablaba porque está hablando igualito y aún así va a perder como ven Xochitl Galvez que en lugar de legislar anda en el zócalo cerca del Palacio Nacional a ver si el peje la pela cree que así va a lograr algo típico y es como les comenté el día de ayer en varios videos que les presento mexicanos Xochitl Galvez está preocupada está viendo dónde está el presidente Andrés Manuel López Obrador qué está haciendo no está hablando de mí se está volviendo loca primero que no quería que hablara de ella y ahora desea que hable de ella y como no la pela ahora ella ataca directamente qué juego más sucio de Xochitl Galvez es lo que quería y para finalizar porque son muchos comentarios que le tiran grilla pero tú llegaste por Dios el Claudio X dejas de usar las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador estás fuera de control es lo que le estoy comentando mexicanos habla ya idéntico el presidente es una copia barata realmente la mexicanos por qué me hacen esto realmente está muy bueno los comentarios este no tienen la mínima oportunidad contra Claudia sin duda perderá y risas y más risas mexicanos este pues así está la noticia el día de hoy el periodista Doris Gili les dio con todo sobre todo a Vicente Fox que dice que ya está perdiendo la cordura los montajes y sus secuaces pseudo periodistas chayoteros van a estar haciendo una campaña sucia mexicano pero nosotros su canal Legión Vanguardia y los que integramos mi canal Alberto Mutt mi padre y un servidor Afonso Mutt les mascaré vamos a desmascarar toda esa esa basura que muestra y nosotros daremos la realidad donde están totalmente acabados y la cuarta transformación va a seguir gracias a Claudia Shembo eso es todo por hoy mexicanos si les gustó por favor apoyarme con un like compartir el video para que llegan mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días también recuerden que ustedes tienen la última palabra déjenme un comentario y nos vemos en la próxima transmisión adiós un comentario de la próxima transmisión